Tuvimos la posibilidad de poder estar con León Gieco, nos recibió en el hall del hotel. Fue un poco todo imprevisto poder haber charlado con él, pero cuando le hicimos saber de quiénes éramos y que veníamos de la comunidad indígena y que teníamos una escuelita bilingüe, el tipo nos trató con tanto respeto y bueno, enseguida fue accesible a charlar con nosotros. Nosotros le hicimos el ofrecimiento de tener el privilegio de ser el padrino de nuestra escuela y bueno, tuvimos la alegría y la verdad que muy emocionado, o sea, una sencillez única para tratarnos de igual a igual. Aceptó, pero de todo gusto, que nos pongamos en contacto y que a ver qué actividad se puede hacer con la escuela y que le enviemos fotos de los chicos, de la comunidad, quiere conocernos. Así que la verdad que fue algo que no esperábamos, que nos llenó de satisfacción por supuesto y bueno, un objetivo cumplido y de un artista de tal tamaño para nosotros que nos haya tratado de la manera que nos trató, nos hizo sentir muy bien. Bueno, fuimos un invitado especial en el recital que tampoco lo esperábamos. Así que bueno, ahí estuvimos acompañándolo y quedamos en contacto para ver qué podemos llegar a hacer con este gran artista como León Gieco. ¿Quedó la posibilidad de venir a conocer a los chicos y a la escuela acá, instituto? Sí, sí, quedó de parte del compromiso de que podamos enviar la información, todo el conocimiento que pueda él llegar a ver de la escuela y poder él venir a conocer particularmente a la gente de la comunidad de la escuela. No sé de qué manera va a ser, pero bueno, me dijo él, esto va a ser así.